La periodista gaditana Rocío Saez, quien fuera en la lista de Adelante Cádiz a las elecciones municipales en el puesto número 16, se incorpora en el equipo de gobierno municipal para ocupar como concejala la vacante dejada por David Navarro tras su dimisión. Saez se encargará de Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Renuncia Isabel Fernández, que era a quien correspondía como número 15 por motivos personales y laborales. Escuchamos a Rocío Saez. Bueno, pues la verdad es que la labor que me toca ahora ejercer en la primera línea de la política municipal la asumo sinceramente con vértigo, pero bueno, creo que es el vértigo propio de la responsabilidad, la responsabilidad que es trabajar por tu ciudad y bueno, desde este ámbito del municipalismo que es a la vez tan bonito. Ya venía ejerciendo otras labores en el seno del equipo de gobierno y ahora me toca estar en la primera línea. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 12 de agosto. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Noticias Cádiz, que arrancamos como siempre con ese titular y además añadiendo la actualización de los datos en el número de personas afectadas por coronavirus en la provincia y en la comunidad andaluza. Cádiz registra la incidencia más acumulada importante tras la provincia de Córdoba. En Cádiz se contabilizan 31 nuevos contagios por PCR y una hospitalización continúa así la línea de recuperados también de tres personas más. En total, 10 personas se encuentran hospitalizadas en la actualidad, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos en hospitales de la provincia. Mientras que en Andalucía cuentan con una tasa de 35,76 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La provincia gaditana mantendría también un aumento en las últimas dos semanas. Una cifra que sitúa a la provincia como la segunda tras Córdoba, tras los últimos datos ascendentes en ambos regiones. En Andalucía vuelve a crecer además el número de contagiados, con 17 nuevos ingresos además en hospitales, aunque no ha habido que lamentar ningún fallecido. En cuanto a los brotes son 16 ya en los diferentes distritos de la provincia de Cádiz. Vamos con otros asuntos, aunque seguimos hablando de sanidad, porque Cádiz es la segunda provincia por fallecimientos de profesionales sanitarios por coronavirus. Según los últimos datos confirmados por la Consejería de Salud de la Junta, Jaén contabilizaría hasta cuatro profesionales de riesgo fallecidos, mientras que en toda Andalucía la cifra total asciende a 11. De los más de 22.000 casos confirmados acumulados por coronavirus en Andalucía, más de 4.000 provienen por contagio de los profesionales de riesgo, entre ellos los sanitarios, una de las categorías más afectadas por esta pandemia. Tanto es así que en Andalucía nueve de los fallecimientos producidos por COVID han sido entre estos profesionales, en centros sanitarios y sociosanitarios. 11, si se tienen en cuenta los no sanitarios, pero en centros de esta tipología. De ellos, dos, un 1,7% de la tasa de mortalidad por COVID se produjeron en Cádiz, situándose como la segunda provincia con más casos mortales en toda la región, después de Jaén que lamenta cuatro muertes. Sevilla, Córdoba y Granada incluyen también casos confirmados de muertes entre estos trabajadores, mientras que Málaga y Huelva no han identificado ningún fallecimiento entre los profesionales por ahora. Aunque el personal sanitario acapara la mayor parte de los números en contagio, según datos de la Consejería, otros sectores de riesgo también mantienen una alta tasa de contagios. Es el caso del personal no sanitario en centros sanitarios como segundo colectivo más afectado. Las Fuerzas Armadas o Cuerpos de Seguridad, Atención al Público o Personal de Ayuda a Domicilio, en la provincia solo se confirma un fallecido en el sector no sanitario. En términos nacionales, los últimos datos del Ministerio reflejan un aumento de la incidencia de casos entre profesionales en las últimas semanas, más de 300 en los últimos siete días, de los que 26 se han dado en la comunidad andaluza. En los últimos 14 días, la provincia ha registrado 10 casos por PCR positivo en profesionales sanitarios, el 9,5% del total en Andalucía, siendo la segunda provincia con los mismos datos que Almería después de Málaga. El Hospital Puerta del Mar ha registrado 46 trasplantes renales desde el inicio de este año 2020 y a pesar de la crisis sanitaria. Sus responsables confirman la recuperación del ritmo de intervenciones tras el parón causado por la pandemia. El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha registrado en los primeros siete meses del año un total de 46 trasplantes renales de los 236 realizados en toda la comunidad autónoma. Recordar que este centro hospitalario es referente en la provincia para estas intervenciones. Desde la Administración Sanitaria se ha destacado que desde enero a julio de 2020 se han recibido en el centro 17 donaciones de órganos y una de tejidos. Confirman que a día de hoy se ha recuperado el ritmo de operaciones tras el parón, que supuso la fase más crítica de la COVID-19. Una fase durante la que solo se atendieron los casos más urgentes, según el coordinador provincial de trasplantes, Antonio Gordillo. Se atendió a los casos que no podían esperar ni un día, a los casos con más emergencias. Y poco a poco hemos ido retomando la actividad y prácticamente ahora mismo podemos decir que estamos en la actividad normal a los años anteriores. La Coordinación Autonómica de Trasplantes ha confirmado que a pesar de la reducción de la actividad ordinaria, Andalucía ha conseguido mantener la actividad, siendo la comunidad de España con más donaciones y trasplantes realizados durante la pandemia. Según los responsables del Servicio Andaluz de Salud, la lista de espera para trasplante de órganos se ha visto escasamente influenciada por la situación epidemiológica, lográndose una reducción del 3% en los primeros meses de 2020. Otros asuntos de esta jornada de miércoles. El boletín de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de subvenciones para rehabilitación de barriadas con población en riesgo de exclusión. La barriada de La Paz contará con más de 3 millones y medio de euros a través de ayudas que deben solicitar las comunidades de propietarios. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en barriadas con población en riesgo de exclusión unas subvenciones que se enmarcan en la inversión territorial integrada. Supondrán la aportación al Ayuntamiento de Cádiz de una inversión de 3,6 millones de euros para la rehabilitación de 400 viviendas de la barriada de La Paz. El Ayuntamiento de Cádiz contará con una subvención autonómica de 3,6 millones para la rehabilitación de unas 400 viviendas en la barriada de La Paz. La provincia de Cádiz contará con 18 millones de euros en subvenciones para rehabilitar barriadas, además de en la capital gaditana, también en Jerez, La Línea, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda. Las comunidades de propietarios pueden solicitar desde este miércoles las subvenciones que beneficiarán a más de 1.800 viviendas a nivel provincial. El Ayuntamiento de Cádiz ya ha informado a las comunidades de propietarios de la barriada de La Paz. Desde septiembre la empresa municipal de vivienda, Procasa, les atenderá para aclarar dudas y ayudarles en la tramitación. Tendrán un plazo de tres meses. Seguimos hablando de vivienda porque Procasa y el Ayuntamiento de Cádiz han presentado tres proyectos al programa de fomento del parque público en alquiler. Solicita subvenciones por casi 2 millones de euros para tres promociones de vivienda. El Ayuntamiento aspira a ayudas del programa de fomento del alquiler de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía por valor de 3 millones de euros. La empresa municipal Procasa ha solicitado la inclusión en este plan de la promoción de 15 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Botican 29, que actualmente están en ejecución. En este caso opta a una subvención de alrededor de medio millón de euros. Otra de las actuaciones es la promoción de la calle García de Sola número 20. Se trata de un edificio de 24 viviendas y dos locales y el Ayuntamiento solicita la inclusión en el programa de la Junta de 20 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler, que supondría más de 700.000 euros de subvención. Por último, la promoción de Santiago 11, un edificio con 16 viviendas y dos locales que opta a una ayuda por valor superior a 600.000 euros. Hemos solicitado tres promociones, una desde Procasa, la de Botica, que ahora mismo está en ejecución, y dos por parte del Ayuntamiento, que una es Santiago 11, que también es una promoción que tenemos prevista iniciarla antes de que termine el año, y por otra parte la de García de Sola. En total son 55 viviendas más para sumar al parque de alquiler. Entonces, esperemos recibir estas subvenciones y poder acometer estas importantes obras. Por otro lado, el Partido Socialista insiste en que se adjudique ya el nuevo contrato de limpieza de la ciudad de Cádiz. La portavoz del Grupo Municipal rechaza que la dimisión del concejal de Medio Ambiente, David Navarro, suponga un nuevo retraso. La portavoz municipal del PSOE, María José Rodríguez, ha pedido que el Gobierno local ejecute el acuerdo plenario del pasado 31 de julio, por el que se comprometía a convocar en el plazo de una semana la mesa de contratación para la adjudicación del servicio de limpieza. Considera la Edil Socialista que no hay que esperar al nombramiento del sustituto de David Navarro como concejal responsable de Medio Ambiente. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha advertido que el retraso en la adjudicación está provocando que se mantenga un servicio de limpieza deficiente y con maquinaria obsoleta. Ha destacado que se trata de uno de los servicios más caros de la ciudad, dotado de 15 millones de euros y que lleva en situación de prórroga cinco años. El equipo de Gobierno, una vez más, nos quiso colar la quinta prórroga del pliego de limpieza de la ciudad de Cádiz y recogida de basura. Quinta prórroga. Eso quiere decir que durante cinco años, los cinco años que llegaba gobernando el equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza, no han sido capaces de sacar un nuevo pliego de contratación. Se produce la dimisión del concejal y el alcalde tiene una nueva excusa para seguir no haciendo nada por la limpieza de la ciudad. Hemos visto cómo se han ido sucediendo nuevos casos de calles más sucias, problemas con plagas de insectos, etc. Y el alcalde sigue sin hacer nada. María José Rodríguez ha señalado que el proceso está pendiente de recibir un informe por parte de la empresa mejor valorada, Cointer, para justificar la oferta lanzada por entenderse que podría ser temeraria. Un informe que, según asegura la Edil Socialista, se encuentra sobre la mesa del concejal de Medio Ambiente desde el pasado 14 de julio. La mesa de turismo avanza en su constitución. Tras la celebración de una primera reunión de carácter informativo, se ha anunciado la creación de una mesa técnica, tanto de turismo como de comercio, que va a contar con un núcleo central de representantes. La mesa de turismo y comercio tendrá una función consultiva en materia de gestión turística y comercial. En este órgano, impulsado por la Delegación Municipal de Turismo, se mantendrá la colaboración de entidades públicas y privadas vinculadas con estos sectores. Si todo marcha, la mesa se constituirá en el próximo mes de septiembre. Así lo ha comunicado al Ayuntamiento y se informará a todos los actores implicados, tanto en la mesa central como en las sectoriales. Y les mostramos ahora imágenes del minuto de silencio que se ha guardado esta mañana al mediodía a las puertas de la subdelegación del gobierno de Cádiz y también en el Ayuntamiento de la Ciudad, tras confirmarse como un nuevo caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 44 años en el municipio gaditano de La Línea. La víctima tenía una hija mayor de edad y había interpuesto denuncias previas contra su presunto agresor. Su nombre se ha colocado hoy junto al resto de víctimas de la violencia machista sobre una etiqueta en el árbol situado en la subdelegación del gobierno en la capital gaditana. Una planta que sirve como símbolo de vida y de homenaje a todas las víctimas de la violencia de género. Son ya seis las mujeres asesinadas en lo que va de año en toda Andalucía, 27 en España y 1.060 desde el año 2003. Desde las administraciones tenemos que seguir esforzándonos para seguir implementando medidas que ayuden a las mujeres a poder denunciar, medidas que ayuden a empoderarlas, a que puedan una vez que denuncian después lleguen a incluso a declarar y por parte de la sociedad civil y tanto la organizada como no, todas las asociaciones que ayudan a las mujeres y toda la sociedad civil en general a que denuncien, a que tienen ahí muchas herramientas a su disposición, pero sobre todo a través de AilerCops, que es una aplicación, una app en los móviles en las que se puede conectar directamente con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a través del 016, que sabéis que es una llamada que no deja rastro, para denunciar no solamente a la víctima sino a cualquier persona que seamos testigos de una violencia machista de este tipo. Y en el ámbito social les contamos ahora de la Fundación ONCE, que garantiza su inversión social y empleos gracias a un 2019 que anota los mejores indicadores de resultados, así lo han informado en Rueda de Prensa. Un buen año 2019 permite, a pesar de los graves efectos de la crisis sanitaria, mantener los niveles de empleo y de inversión social en el Grupo ONCE. Es la principal conclusión del informe presentado por los delegados territoriales de la Fundación y la empresa Ilunion y que, según defienden, supone la consolidación de una tendencia creciente en empleo, ventas, formación y prestación de servicios sociales. «Provoca una sensación contradictoria porque pasamos del mejor año, el mejor ejercicio de nuestra historia en servicios, en juegos y en prestaciones, a un fruto de ese trabajo bien hecho de nuestro hombre y mujeres, pues a unos resultados que seguramente en lo económico van a ser los peores de nuestra historia, pero no en todo lo demás. Un año que les prometo que va a ser muy interesante también desde el punto de vista de lo social para esta provincia y para toda España». Según han defendido en rueda de prensa durante la presentación del informe de resultados del 2019, el empleo es la prioridad del grupo. Al cierre del año, la compañía contaba con 2.822 trabajadores en la provincia tras sumar más de medio millar de puestos de nueva creación y con especial atención a los colectivos más vulnerables. «La ONCE ha conseguido generar e impulsar 558 nuevos puestos de trabajo en la provincia de Cádiz a lo largo del año pasado. Creo que es un resultado magnífico que demuestra que nuestro modelo social funciona. El 95% de esos empleos han sido para personas con discapacidad, que lo tienen más complicado que el resto para acceder al mercado laboral. Y sin esa oportunidad de empleo es imposible que realmente se puedan realizar en lo personal como el resto de los ciudadanos». Los ingresos por ventas de lotería ascendieron en Cádiz el pasado 2019 a más de 149 millones de euros en el grupo 11, lo que supone en términos comparativos un incremento superior al 9% con respecto al ejercicio anterior. En cuanto a la inversión social de la provincia, la cifra ascendió a casi 18 millones de euros. «La verdad que en los momentos más difíciles de esta crisis sanitaria el grupo social 11 ha estado a la altura y en la vanguardia de la solidaridad aportando recursos institucionales, personales, para apoyar a los colectivos más vulnerables. Y creo que hemos demostrado que la sociedad nos tiene cuando nos necesita, como ocurre cuando una persona pierde la visión, por ejemplo». Casi 1.300 personas en la provincia usaron durante 2019 algunos de los servicios que presta la ONCE en el ámbito social. En Cádiz existen 2.752 personas ciegas o con discapacidad visual grave, que representan más del 17% del conjunto de afiliados en Andalucía. La Catedral de Cádiz abre sus puertas a las visitas después de casi 5 meses de cierre. Desde este fin de semana, visitantes foráneos o turistas de la propia ciudad pueden volver a descubrir la Catedral gaditana siempre respetando las normas de seguridad y las distancias decretadas por la crisis sanitaria. Es uno de los monumentos más visitados durante todo el año y, a pesar de ello, ha tenido que esperar hasta ahora para establecer un protocolo lo más seguro posible para abrir sus puertas a las visitas. «Tenemos muy buena pintura, tenemos una cripta que es única en el mundo por sus dimensiones, por su bóveda vaída. ¿Qué más tenemos? Pues aquí hay que venir y hay que verlo». Excepto el Museo Catedralicio, que deberá esperar a la evolución de la afluencia de público, se podrá visitar a partir de esta semana todo el espacio de la Catedral y su cripta. «Lo único que está cerrado es el espacio del coro. Se puede visitar la sacristía y se puede bajar a la cripta». Todos aquellos visitantes que entren en la Catedral deberán cumplir con unas sencillas y ya habituales normas. Toma de temperatura, higienización y distancias de seguridad. «Vamos a encontrar que vamos a abrir la puerta y lo primero que nos vamos a encontrar es un señor de seguridad tomándonos la temperatura. Una vez que pasemos la temperatura ya tenemos un punto de desinfección y a partir de ahí podremos comprar la entrada. El recorrido que vamos a hacer es unidireccional». Además, la habitual audioguía ha sido sustituida por un sistema QR que mostrará toda la información de la Catedral en tiempo real. «Ahora vamos a trabajar con el código QR, que el protocolo COVI es lo que marca. Tendremos audioguía excepcionales por si alguna persona llega que no puede. Se desinfectarán al momento y una vez que se reciban de haberlas utilizado se volverán a desinfectar. Pero trabajaremos con código QR y tendremos marcado todo el recorrido». Además de la propia SEO, también la entrada incluye la visita a la Torre del Reloj, donde los visitantes podrán disfrutar de historia viva con las vistas de una ciudad trimilenaria, también desde un edificio único. El politólogo y escritor Pablo Simón ha inaugurado en Chiclana el ciclo Aula de Actualidad. El profesor universitario habla sobre las derivadas políticas del COVID-19 en una charla que llenó el Museo Municipal del Vino y la Sal. Más de una hora de conferencia ante un público entregado que planteó sus preguntas sobre la gestión política del coronavirus en España o la crisis de la monarquía. Pablo Simón aportó decenas de datos sobre cuestiones como la evolución de los sonteos durante el estado de alarma o los diferentes criterios aplicados en los diferentes países para contener la propagación del virus. La gestión en España, la nueva normalidad o las políticas europeas fueron algunas de las cuestiones abordadas por el escritor que publicará precisamente una nueva obra en octubre con sus análisis y opiniones sobre la política y el coronavirus. Además de esta conferencia organizada por la Delegación de Cultura de Chiclana, atendió a los micrófonos de Onda Cádiz en una entrevista que podrán ver íntegramente este jueves en el programa El Mirador a las 10 y cuarto de la mañana con titulares como este que le avanzamos. Evidentemente una de las reflexiones que yo creo que tendremos que hacer después de esto es qué ocurre respecto a la federalización de nuestro sistema, es decir, hay suficiente cooperación horizontal, cómo es posible que estemos ahora terminando el ciclo más duro de la pandemia y parece que comenzando una segunda ola y todavía no hayamos sido capaces de tener una contabilidad nacional armonizada entre las 17 comunidades autónomas. Todavía no sabemos cómo evolucionan los contagios, no entran en fin de semana, uno mete residencias, otro no puede ser. Y esto en el fondo revela una falla estructural que va más allá de lo político. Y en deportes primeras, perdón, imágenes del Cádiz en el arranque de la pretemporada en primera, tras las pruebas médicas y pruebas del COVID, el equipo amarillo ha vuelto al trabajo en la sesión preparatoria de la tarde de ayer. El Cádiz comienza así sus trabajos en el césped, unas sesiones que tendrán algunas variaciones debido a medidas de seguridad por la crisis sanitaria. En esta primera jornada, tras una charla técnica con el entrenador, la plantilla comenzó a trabajar en franjas delimitadas para cada jugador. Directrices que marcarán el inicio y el transcurso de una temporada muy especial en la que el equipo amarillo se estrenará en la Liga Santander. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos, las temperaturas sin cambios con 28 grados de máxima y con la mínima en torno a los 19 en varios municipios de la bahía. En la provincia predominarán cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. La temperatura máxima se fijará en 32 grados en Olvera que también mantendrá la mínima con 16, vientos de componente oeste poniente en el estrecho y a continuación la tabla de oleaje y de mareas. Y en la página cultural, Ricky Rivera que ha impartido una masterclass en Cádiz. El músico gaditano ha realizado durante dos días un curso con el título El arte de una idea que finaliza esta misma tarde y se ha realizado en la Casa Pemán, sede de la Fundación Cajasol que colabora con el espacio creativo de David Palomar que organiza este ciclo de verano. El compositor y productor ha trabajado con los asistentes, la motivación, la creatividad o la técnica de composición. Vamos ahora sobre la próxima cita del cine que nos lleva a la Casa del Niño Jesús para proyectar la película de animación Mascotas 2. Será este jueves en el recinto de la antigua Casa del Niño Jesús. A partir de las 9 de la noche será la entrada y la proyección, la película comenzará a las 10 de la noche. Y un último apunte para contarles del éxito del último de los conciertos celebrados en el Castillo de Santa Catalina. Este pasado fin de semana se trata de Fatigas Triples que hizo disfrutar al público con su original espectáculo mezcla de música y show con toques de humor. Chipi Romera, Maui y Raúl Rodríguez reinaron en el patio de esta fortaleza en su última propuesta dentro del programa de la Delegación Municipal de Cultura para el Verano. Fatigas Triples es el nuevo proyecto de este trío andaluz que por primera vez actuaba en Cádiz. Con entradas agotadas y con las limitaciones de aforo, el público se entregó a esta singular propuesta que reivindica la canción andaluza como sello propio. Bueno, pues con Fatigas Triples nos despedimos hasta mañana. Ya saben que tienen toda la información actualizada en ocadizdigital.es y a partir de mañana en Noticias Cádiz, en primera edición a la una y media de la tarde y en segunda edición a las 20.30 horas. Gracias por estar ahí hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.